BUSCANDO MI BUENA ESTRELLA Buscando mi buena estrella, abandoné por ella Mi hogar hondía, y aunque su luz no veía Seguí buscando, seguí buscando, seguí buscando Solo y cansando de andar, junto al faro me senté Y al otro lado del mar, he visto a mi estrella Qué pena, qué pena, no tenga su rayo más cerca de aquí Pequeña sirena, qué pena, qué pena No pueda traerme su luz de rubí Irrita mi estrella, qué pena, qué pena No tenga su rayo más cerca de aquí Pequeña sirena, qué pena, qué pena No pueda traerme su luz de rubí Y ahora me pongo a cantar, porque ya la contemplé Buena cari de coral, mi alma serena Qué pena, qué pena, qué pena No tenga fiena las que vuelen por mí Y junto a la arena Qué pena, qué pena No tenga una barca para poder ir Mi alma serena Qué pena, qué pena No tenga fiena las que vuelen por mí Y junto a la arena Qué pena, qué pena No tengo una marca para poder ir Pero no me importa No me daré fuerza Con solo mi mano Cortaré madera, cortaré la calla Posteré la suela Y de esa manera yo la sufriré Mi alma serena Qué pena, qué pena No tenga cien alas que vuelen por mí Y junto a la arena Qué pena, qué pena No tengo una barca para poder ir Mi alma serena Qué pena, qué pena No tenga cien alas que vuelen por mí Y junto a la arena Qué pena, qué pena No tengo una marca para morir Mi propia marca construiré No tengo una marca construiré No tengo una marca construiré